... Partieron. Yasmia por fuera en el primer lugar lo sigue Belleza Divina cortando distancia. Cartera Vieja por los palos en el tercer lugar y en el cuarto Fatsh Strik. En el quinto puesto California Sun. En el sexto lugar viene corriendo Marinani por los palos, séptima chica del 15. El octavo Sarandeadora, novena por fuera, Viventi. En la delantera quedó Yasmia. Comienzan a girar la curva, se aventajó dos cuerpos. Segunda Belleza Divina, el tercero para Flash Strik. En el cuarto California Sun, el quinto Cartera Vieja. Sexto lugar Sarandeadora, séptima Marinani. El octavo lugar Viventi. Están entrando a tierra derecha. Yasmia en el primer lugar dos cuerpos sobre Flash Strik. En el tercero se ubica Cartera Vieja. En el cuarto California Sun, quinto Belleza Divina. Igualando Flash Strik, sacando ventaja sobre Yasmia. La que trata de reaccionar el tercero Cartera Vieja. Cuarta Belleza Divina por los palos. En los últimos doscientos. Y reaccionó Yasmia nuevamente al primer lugar. Segundo Flash Strik. El tercero por fuera. Atropellando Sarandeadora. Pasa al primer lugar y gana Sarandeadora. El segundo para Flash Strik. El tercero Cartera Vieja. El cuarto Yasmia. En el quinto Tatsuzara. El sexto Marinani. Séptimo lugar. Llega Belleza Divina. Último lugar es Viventi. California Sun. Princesa Araucana en el penúltimo y en el último Chica del 15. El tercero. En el otro.